bueno chavales en el vídeo de hoy vamos a ver las 10 librerías más importantes de python para mí a la hora de desarrollar un modelo de machine learning esta lista no es oficial y está ordenada de mejor a peor simplemente quería hacer un pequeño resumen de las 10 librerías que bajo mi punto de vista más peso tienen dentro del lenguaje python para desarrollar este tipo de solución es una de las librerías más utilizadas dentro del mundo del machine learning en esta librería se trabaja en un tipo de estructura básica denominada array el array es un vector de elementos del mismo tipo como puede ser números enteros o decimales este tipo de vectores tienen ciertas ventajas sobre las clásicas listas de python ya que nos permiten tener estructuras más compactas un acceso mucho más rápido para la lectura y escritura en diferentes elementos de estos array etcétera por lo general esta librería está muy optimizada a la hora de hacer las cosas bien y rápido evidentemente estos array pueden estar compuestos por otros array creando así matrices y tensores de elementos por ejemplo la clásica imagen png de tu perfil de facebook no es más que un tensor cuyas dimensiones son los píxeles de alto por píxeles de ancho sea una imagen en escala de gris además habría que multiplicar por tres si es una imagen en color ya que tendrá las tres capas de rgb o por cuatro si además tiene transparencia numpy también nos permite realizar operaciones matemáticas sobre estos arrays como funciones algebraicas y transformadas de furia por supuesto panda es esa librería que no puede faltar en nuestro proyecto de matching learning de hecho aquí en el canal ya le hemos dedicado un vídeo con esta librería vamos a poder manipular y analizar datos tabulares como por ejemplo un fichero csv o una tabla de una base de datos de una forma muy sencilla está hecha por debajo haciendo uso de la librería numpy y las estructuras básicas con las que podemos trabajar en pandas son las series y los data frames la serie es una especie de vector de datos indexado que corresponde a una columna en una base de datos aquí recogemos una propiedad o característica de toda la población de nuestros datos por otro lado tenemos los data frames es una estructura que está formada por filas de observaciones y columnas de variables vamos con una tabla de una base de datos cada columna de nuestro data frame sería una serie en sí una vez tenemos nuestros datos en pandas en un data frame o una serie podemos acceder a los diferentes registros de nuestros datos de una forma muy sencilla y además podemos realizar transformaciones en estos datos como operaciones matemáticas e incluso combinar diferentes data frames con métodos como el merge el concat o el join una vez transformados o combinados los diferentes data frames con los que estamos trabajando podemos guardarlo para su uso posterior en ficheros como el excel o el csv o también incluso en base de datos y en base de datos en la nube una propiedad muy interesante de panda es que también nos permite pintar gráficos sobre nuestras series y data frames de una forma muy sencilla en fin panda es una de esas librerías que va a utilizar en tus proyectos sí o sí esa ipad es una librería pensada para el ámbito científico ya que dispone de métodos que nos permiten realizar sencillamente operaciones como la integración transformada de furios procesamiento de señales e imágenes etcétera la estructura de datos básicos utilizada por el site es un array multidimensional proporcionado por la librería nampi sin duda una librería muy útil y con mucha potencia que no puede faltar en la resolución de problemas complejos scikit-learn es sin duda la librería de python de machine learning por excelencia yo creo que no hay ningún proyecto donde se desarrolle un modelo de machine learning que no lo tenga incluida está construida sobre la librería es scipy y nampi y se integra perfectamente con el resto de librerías típicas para machine learning como por ejemplo panda entre sus métodos podemos encontrar innumerables herramientas como por ejemplo técnicas de reducción de la dimensionalidad como puede ser el pta que también tenemos un vídeo dedicado aquí en el canal o técnicas de selección de variables como por ejemplo seleccionar las n variables que presenta un mejor resultado para un determinado modelo también tiene herramientas de preprocesado como puede ser la famosa herramienta train text split que nos permite separar los datos en conjunto de entrenamiento o test o el estándar escala que nos permite normalizar los datos por supuesto que incluye diferentes algoritmos para el desarrollo de modelos predictivos desde la regresión lineal hasta algoritmos de gradient booty que no ha utilizado el random forest de scikit-learn sin duda nunca falta en mis proyectos si queremos comprender y entender más a nuestros datos la mejor alternativa es siempre visualizarlos y para ello tenemos a más prolif y si vos he querido incluir estas dos librerías a la vez porque las dos se merecen una mención en este ranking y mantener a las dos por separado también me parecía algo excesivo y vamos a dejar fuera otras librerías interesantes más prolif y si vos son librerías de generación de gráficas en 2d y 3d de alta calidad con soporte para las clásicas listas de python los arries de nampi o las selecciones y data frames de pandas macplotlib nació basándose en magna pero con la ventaja de que python mucho más fácil y sobre todo gratuito por otro lado si vos nación basándose en macplotlib que permite generar gráficos más elegantes que macplotlib y de una forma más sencilla al ser o al tratarse de una interfaz de alto nivel tensorflow es una de las librerías de deep learning más importantes del mundo gracias a tensorflow podemos construir redes neuronales complejas de una forma relativamente sencilla haciendo uso de la interfaz de alto nivel que era y además ejecutarla tanto en cpu como en gpu con apenas una línea de código podemos decir cuántas capas tendrá nuestra red neuronal cuántas neuronas tendrá cada capa qué tipo de optimización y función de costes tenemos para realizar las diferentes funciones y más sin duda una herramienta que gracias a que fue desarrollada por google y a la gran comunidad de desarrolladores que tiene ha adquirido una importancia bastante alta PyTorch también es una librería de deep learning muy potente que está cogiendo cada vez más relevancia al poder realizar cálculos tanto en cpu como en gpu para hacer operaciones matemáticas o redes neuronales es habitual sustituir a nampi para estas operaciones ya que en gpu las operaciones son mucho más rápidas al ser una librería muy reciente ha despertado la curiosidad de la comunidad y está surgiendo una gran cantidad de tutoriales y manuales donde se pueden encontrar algunos ejemplos además dispone de una interfaz para el usuario muy sencilla para la generación de redes neuronales y gracias a que PyTorch trabaja con grafos dinámicos al contrario que es Caracitensorflow que trabaja con grafos estáticos con esta librería podemos ir modificando las funciones y lo que está ocurriendo en la red neuronal a medida que ésta se va construyendo y entrenando sin duda PyTorch está pegando muy fuerte en el mundo de deep learning superando incluso en búsquedas de google a TensorFlow en los últimos meses una librería que a mí no me falta nunca NLTK es la librería por excelencia del procesamiento del lenguaje natural en Python contiene un kit de herramientas que nos va a facilitar el análisis de frases y expresiones escritas en lenguaje humano entre las herramientas más importantes que tenemos disponibles con NLTK nos encontramos con el tokenizador que nos permite contar las frecuencias de cada palabra en un texto o grupo de textos también podemos eliminar lo denominado stop word de forma automática los stop word son palabras que pueden aportar poco interés para hacer este análisis del contenido de un texto como los artículos o las preposiciones una herramienta muy útil también que nos ofrece NLTK es el porter steamer que nos ayuda a encontrar la raíz de las palabras como por ejemplo de Trabajando, Trabajar SPACY también es una de esas librerías que no te pueden faltar si estás desarrollando proyectos de procesamiento del lenguaje natural es una herramienta muy útil para implementar en sistemas en producción y es rápida e intuitiva de utilizar en SPACY tenemos herramientas parecidas a NLTK como la tokenización identificación de stop word etiquetado de palabras en albevio pronombre etcétera y un sinfín de aplicaciones más sin duda se está desarrollando un producto de PLN con el objetivo de que funcione en producción SPACY es tu librería no puede faltar en mi top 10 mi librería favorita y la de muchísima más gente de gradient boosting en este caso estas son xgboost, lightgbm y catboost en cualquier modelo predictivo de importantes empresas que usen datos tabulares la presencia de algunos de estos algoritmos está garantizada pero que difieren estas librerías y las hacen únicas pues en cómo funciona por ejemplo catboost está especializada en dataset con un alto número de variables categóricas ya que dispone métodos que nos procesan estas variables de forma automática por otro lado las diferencias estructurales entre xgboost y lightgbm se basan en cómo se van dividiendo las muestras a medida que el algoritmo se va desarrollando por ejemplo en xgboost se va desarrollando nivel a nivel los árboles de decisión mientras que en lightgbm va creciendo hoja a hoja entre otras más diferencias por supuesto mi favorito sin duda lightgbm tiene una gran velocidad de entrenamiento y predicción con un resultado bastante bueno y tú cuál prefieres bueno gente y ustedes qué opinan qué librería de python para machine learning sobre la de la lista y cuál incluiría ahí al menos sabes en los comentarios y si te ha gustado el vídeo dale a like y si te ha gustado el contenido del canal puedes darle al botoncito de suscribir nos vemos en el próximo vídeo y